Con todo el respeto para uno de los más grandes, con mucho cariño de parte de su compa Neto Bernal Y dice... Diseñame, que quiero ser, todo lo que te guste Diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus quimeras y tu felicidad Diseñame, los besos que se llenan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más vendalas, si tu luz va junto a mí Diseñame, que quiero ser, todo lo que te guste Diceñame, que quiero ser, todo lo que te guste Pon en mi voz, pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón Y ahí ya hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción Oh 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 Gracias por ver el video.